Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Mita mía Ya no quiero ocultar lo que está teniendo de ser Hablo con tu madre a pesar que es difícil de convencer Que no se te haga llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Mita mía Siempre que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Vamos a ir de calle Dicen que yo no soy fiel Te demostro que mis ojos son pa' ti, mujer No soporta que no vaya bien Mita mía Comenta cuando nos ve felices Mita y dile que yo te trato bien Que le estoy mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Mita mía Comenta cuando nos ve felices Mita y dile que yo te trato bien Que le estoy mintiendo con lo que de mí le dicen Que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Vivimos enamorando día a día Mita mía Estás escuchando las mezclas de Damián Escudero DJ Perfecto Estás escuchando a Yauti DJ Estás escuchando a Gabriel González Que no le hagas caso a lo que le digas